¿Qué es el servicio eléctrico? Y no va a faltar la gasolina. Hoy en la madrugada ya llegó un buque con gasolina, con diésel, Acapulco, un barco de Salina Cruz que lleva combustible suficiente y se está esperando nada más que se tenga electrificado todo Acapulco. Para que empiece también la distribución del gas LP que va a ayudar mucho. Ingeniero Nevarez de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se está avanzando? Gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Nos vemos acá. El lunes. Muchas gracias, señora. El esfuerzo de los trabajadores, dos mil seiscientos compañeros y compañeras están metidos de lleno desde el primer momento y entregados, como usted lo comenta. días? Y también ya estás una mil pocas, un podcamos, o sea, perro hecho. Aumada es la montaña. que sacó un reportero de mi amigo Francisco González, el dueño de Milenio, en donde dice que le informaron que van a tener electricidad en Acapulco hasta el año próximo. Ahí está, miren, miren esto. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad estiman reestablecer servicio eléctrico en Acapulco hasta enero del 24. Y la foto. Es que esto es como las clases del maestro Froilán, López Narváez, en la Facultad de Comunicación, de la Facultad de Ciencias Políticas. Sí, pero es que es la carrera de comunicación social en la Facultad de Ciencias Políticas. Esto ayuda más… Claro que se volvería a morir el maestro Froilán, no le tocó ver todo esto. Anoche ya empezó a probarse un sistema eléctrico en el aeropuerto de Pie de la Cuesta y una vez que se tenga electrificado todo Acapulco, ya hoy o mañana va a haber ya electrificación también en el aeropuerto de Acapulco para hacer vuelos nocturnos. Están abiertos completamente. Con Salinas, así como nadie se había atrevido a entregar tanto a particulares, nadie, ningún gobernante por revolucionario se había atrevido a entregar las minas, se había atrevido a entregar bancos, a entregar el petróleo, a entregar la electricidad, los ferrocarriles, no sólo Salinas, sino los posteriores también, porque continuó el salinismo como política. Sí, mañana vamos a ir a Acapulco de nuevo. Es muy probable que el día que va a estar aquí el licenciado Bartlett y el ingeniero Nevares para informarnos sobre cómo se avanza en la electrificación de Acapulco, debemos a conocer ya un esbozo general de las primeras acciones, ya en la etapa de reconstrucción. La etapa de emergencia continúa, estamos atendiendo, pero ya lo que se va a hacer hacia adelante, un poco lo que preguntabas, cuánto tiempo normalizamos la situación social. Las prioridades, primero el pueblo, primero la atención a la gente pobre, segundo los pequeños comercios, tercero los hoteles, porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios y va incluida toda la infraestructura, lo que tiene que ver con electricidad, con agua, las escuelas, los hospitales, la seguridad, todo. Es un plan integral. Pero a ver si podemos ya esbozarlo el miércoles para darle tranquilidad a la gente. Decirles, llevamos más de 20 mil censados, 20 mil viviendas visitadas. Yo espero que avancemos con unas 10 mil por día, porque se está trabajando. Pero no vamos a esperar a que esté el censo terminado, que nos llevaría tiempo. El ingeniero Guillermo Nevares, de Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo va el restablecimiento del servicio eléctrico? Señor presidente, buen día. Reportarle que estamos ahorita al 75 por ciento del restablecimiento eléctrico. A ver, ingeniero, 75 por ciento del restablecimiento. 75 por ciento, señor. En el área de Acapulco estamos arriba del 50 en la ciudad. El día de hoy vamos a recibir el apoyo de la Secretaría de Marina, lo acordamos, para tratar de levantar dos, no para tratar, para levantar dos postes en una área, en el lado de Puerto Marqués, donde el derecho de vía de la línea fue invadido totalmente, no hay camino terrestre y aéreo. Ayer estuvimos intentando bajar los postes con el helicóptero a 30 metros del suelo y se provocan problemas de turbulencias muy fuertes en las láminas de las casas que están precisamente en ese punto. Hoy nos van a ayudar para tratar de sensibilizar, de contener, orillar ahí un tanto. Y en medio día estaríamos terminando de parar los postes vía aérea y con eso estaríamos llegando al 85 por ciento, señores, el día de hoy. Para cerrar nada más ya lo que es el área conocida aquí como los regiones de barrios, playas, la mira y mozimba, que es donde estamos ahorita haciendo la terminación de las interconexiones. Estaremos trabajando dos mil 900 trabajadores con todos sus equipos y con esto estaríamos en condiciones de avanzar fuerte en este restablecimiento que le hemos comentado. En el área del agua potable ya se está bombeando de Papagayo, dos acueductos, hasta la potabilizadora de Cajaco. Ya hemos estado checando ahí, ya arrancaron las plantas, llegaron los técnicos de Conagua y están trabajando para que nos dicen entre la noche de hoy, mañana en la mañana, estuviese bajando el agua potable a las colonias de Acapulco, señor presidente. Vamos a cerrar fuerte hoy, nos va a hacer el favor ahí la Secretaría de Marina de enviar un grupo importante de elementos y con eso no tengamos mayor retraso. Ayer sí perdimos toda la tarde prácticamente y volar en la noche con los equipos que tenemos ya es prácticamente imposible, pero hoy nos recuperamos, señor presidente. Este ingeniero, para tener una idea, de los 10 mil postes que se cayeron, que tumbó el huracán, ¿cuántos han puesto de pie, cuántos han restablecido? Estamos en 5 mil postes, señor presidente. Le comentaba ayer que estamos haciendo alguna estrategia de improvisación. El poste en baja tensión no tiene tanto problema porque corremos las acometidas por abajo con poste o sin poste en esa medida provisional y sobre eso seguiremos avanzando. Entonces, yo espero que si restablezcamos hoy cercano al 85 por ciento, mañana mejoremos muchísimo más y los postes los seguiremos reconstruyendo fácilmente en las próximas dos semanas, señor presidente, pero ya con servicio eléctrico. Sí, o sea, van a buscar medidas alternativas para tener el servicio eléctrico y dos semanas para terminar de poner todos los postes. Correcto, señor presidente. Estamos privilegiando los postes de media tensión donde van los transformadores. Levantando el transformador ya podemos hacer el corrimiento de las líneas que van hacia los domicilios a las habitaciones, lo hemos estado haciendo así y vamos a avanzar en ese sentido. Muy bien. Ahí encargarles la electrificación, desde luego como lo están haciendo de hospitales, las gasolinerías, las estaciones para la distribución del gas, todo lo que ya ustedes saben que es básico para lograr la normalidad en Acapulco. Y me mandaron una foto de cómo está ya Acapulco, ya alumbrado, ya están avanzando, ya estamos avanzando en esto y un abrazo a todos los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, que están haciendo algo verdaderamente extraordinario. que es una hazaña. Nos vemos por allá, por la tarde, ingeniero. Y ya mañana vamos a dar el informe general. Mañana es muy probable que estén aquí ustedes, que estén aquí. Bueno, van a estar todos los miembros del gabinete, de una vez lo doy a conocer mañana, todos los miembros del gabinete en esta conferencia para presentar el informe y sobre todo dar a conocer el plan de reconstrucción, la segunda etapa, lo que sigue para seguir apoyando a la gente, para seguir poniendo de pie a Acapulco. Lo vamos a lograr muy pronto, muy pronto. Y muchas gracias a todas, a todos ustedes. Muchas gracias. No se pagará el servicio de luz, de energía eléctrica, de noviembre de 2023 a febrero de 2024. Nuestro especial reconocimiento a los trabajadores y directivos de la Comisión Federal de Electricidad por su eficaz trabajo sin precedentes en casos de emergencia en el mundo. Bueno, pues en una semana, en una semana han logrado restituir prácticamente todo el servicio de energía eléctrica en Acapulco en una semana después de que el huracán tumbó más de 10 mil postes de luz. Estuvimos pensando en poner 100 por ciento, pero todavía hay poquitos lugares sin energía. Porque sin duda en estos días se llega al 100 por ciento del restablecimiento del servicio eléctrico en Acapulco. Gracias al trabajo comprometido, eficaz, responsable de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. A los directivos, a todos los que desde el primer momento se trasladaron allá con equipos y a colocar postes, trasladaron postes hasta por helicóptero, levantar las torres de la Comisión Federal de Electricidad, líneas de electricidad que ya están colocándose, ya ayer está prácticamente alumbrado de nuevo todo Acapulco ayer por la noche, tarde-noche. El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61 mil 313 millones de pesos y se distribuye entre los 20 puntos que señaló el presidente de la República. La prórroga por seis meses en Pago de Infonavit, Foviste y Seguro Social. El no pago por el servicio de luz de octubre de 2023 a enero de 2024. La recuperación de la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Es una semana de esta tragedia, se está cumpliendo ahora. Ayer entró a las 12 y media de la noche de hoy, hace ocho días, y ya se restableció prácticamente el servicio eléctrico. ¿Ya está al 100 por ciento? Casi al 100 por ciento. Y vamos a ponerle al 100 por ciento, pero faltan algunos sitios. Y para que nuestros adversarios no fueran a decir mentira, no está al 100 por ciento. Miren, aquí estoy en un hogar, ¿desde cuándo no tiene luz? Y se hace el gran reportaje, entonces mejor, ¿cómo le pusimos a ver? Matizamos. Sería como al 95 por ciento. Más del 90, pero no quisimos ponerlo así. Bueno, vamos a dejarlo para… Dijimos prácticamente, pero realmente no lo hace nadie en el mundo. Ningún equipo de trabajadores electricistas del mundo hace lo que llevaron a cabo los electricistas de México. Y esto no es nuevo. Cuando la nevada en Texas, allá tardaron creo que más de un mes en restablecer el servicio. Y aquí se restableció, con menos efectos desde luego, en una semana. De todas maneras, esto que dimos a conocer hoy ya está en marcha. Ya se habló, por ejemplo, con los distribuidores de la canasta básica. Ya se sabe, también se informa a la gente, porque hay muchas cosas que se tienen que ir dando a conocer. Es decir, de que como todavía se está reinstalando la luz, quedamos de que ya hay energía eléctrica, pero no hay refrigeradores, no hay cómo guardar alimentos en la canasta, que son 24 productos. ¿Cuáles son los productos? También los que evaluamos todos los lunes. ¿Se acuerdan que tenemos una canasta básica? Pero incluye carne, de pollo, de res. Entonces, vamos a sustituir en la primera semana, segunda semana, en tanto se tienen ya refrigeradores, carnes por algunos productos enlatados. De las dos formas, porque se está rehabilitando el Banco del Bienestar, las sucursales, el Banco del Bienestar, ya con energía eléctrica, con sistemas de internet y al mismo tiempo con el apoyo de la Guardia Nacional, pagos de manera directa. Es una semana de esta tragedia, se está cumpliendo ahora, ayer. Entró a las 12 y media de la noche de hoy, hace ocho días, y ya se restableció prácticamente el servicio eléctrico. ¿Ya está al 100 por ciento? Casi al 100 por ciento. Y vamos a ponerle al 100 por ciento, pero faltan algunos sitios. Y para que nuestros adversarios no fueran a decir mentira, no está al 100 por ciento. Miren, aquí estoy, en un hogar, ¿desde cuándo no tiene luz? Y se hace el gran reportaje. Entonces, mejor, ¿cómo le pusimos a ver? Matizamos. Sería como al 95 por ciento. Más del 90, pero no quisimos ponerlo así. Bueno, vamos a dejarlo para… Dijimos, prácticamente, pero realmente no lo hace nadie en el mundo, ningún equipo de trabajadores electricistas del mundo hace lo que llevaron a cabo los electricistas de México. Y esto no es nuevo. Cuando la nevada en Texas, allá tardaron creo que más de un mes en restablecer el servicio. Y aquí se restableció, con menos efectos desde luego, en una semana. El avance en el servicio eléctrico es muy superior, muy avanzado, señor presidente. Casi en su totalidad tenemos el servicio eléctrico, tanto en Acapulco como en Coyuca. Continúan 2.900 electricistas, quienes están levantando hasta el momento 6.143 postes que ya están instalados. De los 12.500 que se cayeron, 6.000 instalados. Se han movido al cuarto de Acapulco y a Coyuca 7.180 toneladas de material eléctrico. Sobre los daños, sí son cuantiosos, porque se afectaron los 334, 37 hoteles. No quedó uno sin una afectación. Quedaron las estructuras de concreto o de acero. Pero todo lo que tenía que ver con muebles, vidrios, todo se destruyó. Y desde luego instalaciones eléctricas, hidráulicas. Entonces, es cosa de tener una idea de cuánto podría costar cada hotel, y estamos hablando de más de 300, pero también muchos restaurantes, muchísimos otros negocios, comercios. Los daños a la infraestructura del sector público y los daños a las viviendas, a las personas. Entonces, sí fue bastante el daño. Nosotros vamos a llevar a cabo una reconstrucción, estamos comprometidos con eso. Teníamos contemplado terminar todas las obras que hemos iniciado. Desde luego esto fue un imprevisto y requiere actuar con emergencia y destinar también recursos, afortunadamente los tenemos y vamos a destinar. Ayer se habló de un presupuesto estimado de más de 60 mil millones. Y vamos a ver si no se requiere más, pero tenemos el compromiso de poner de pie Acapulco y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr lo más pronto posible. Y lo mismo Calderón, de acuerdo a su mentalidad, su pensamiento conservador y retrógrada, si le iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo, porque si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable. Privatizan la industria eléctrica, termina su gobierno y se va a trabajar de consejero a la empresa Iberdrola de España, que fue la empresa más protegida en el proceso de privatización. Entonces, es natural que tengamos estas diferencias. Son dos proyectos distintos. Son dos proyectos distintos.